Mi emprendimiento es una repostería, es un negocio familiar que fue fundado hace algunos años y hasta el momento nos hemos desenteñado, hemos dado a conocer nuestro producto y actualmente ya estamos posicionados en el mercado y tenemos ya un local formalmente para atender a todos nuestros clientes. El Ministerio de Economía juega un papel muy importante en mi emprendimiento porque pues todo eso nace a raíz que yo fui consultora, acompañante del programa Emprendamos UAT en el año 2018 donde yo tuve la oportunidad de brindar mis conocimientos y mis aportes a diferentes emprendedoras y emprendedores del municipio de Livingston y Puerto Barrios. Los conocimientos adquiridos en ese momento yo los apliqué también para poder fundar la empresa familiar que tenemos actualmente. Este reconocimiento es muy importante, creo que aquí se está reconociendo la trayectoria y los aportes que se han realizado. Es un reconocimiento pues que no me lo llevo personal sino que es un reconocimiento a todas las emprendedoras de mi comunidad porque nosotras tenemos un comité de mujeres en Livingston que se llama Emprendamos UAT, Livingston Emprende, lo cual surgió pues del programa antes mencionado. Hemos trabajado en conjunto realizando diferentes actividades, hay una junta directiva donde pues yo al honor doy mis servicios como asesora y como coordinadora de actividades del grupo de mujeres emprendedoras Livingston Emprende propiciado por el Ministerio de Economía del programa Emprendamos UAT. ¡Gracias!